¿Qué tal amigos? ¿Cómo no la cosa? Estamos aquí de vuelta con Overwatch Vamos a probar el nuevo modo cooperativo venganza Así que tenemos hasta el 30 de abril para que aprovecharlo y sacar cajitas de botín de archivos Continuar ¿Caja de botín de archivos? Ya me dieron uno, interesante ¿Recompensa? Oh, interesante galera Perfecto, ¿y qué me dieron aquí? Junkerrat, Don Fish Aquí el señor Don Fish Ah, un spray y demás, eso después lo miramos con calmeta Ahora sí, vamos a jugar Modo Venganza Modo normal, difícil, experto, legendario Vamos a darle a normal, hay que comenzar con lo tranquilo Partida encontrada Por ahora Uh, Blackwatch presente Ocho años atrás Una instalación de Overwatch sufrió un ataque El equipo debía actuar Pero oficialmente, tenía las manos atadas Afortunadamente, Blackwatch sigue sus propias reglas Todos sabíamos quién era el responsable Y según los rumores, estaría bien protegido Nuestra misión era infiltrarnos Capturarlo Y hacerlo pagar Al menos, ese había sido el plan original Buenas noches, comandante Reyes ¿Qué cree que dirán las noticias? ¿Overwatch captura a un respetado empresario ilegalmente? Incluso si me atrapan ahora Mis contactos conseguirán liberarme esta misma semana Todo este Teatro No es más que una pérdida de tiempo Tiene razón Reyes, ¿qué hiciste? Ese no era el plan ¿Bien? Parece que seguiremos con el plan B Oh, increíble Algo sale mal Selecciona, a ver, a ver ¿Quién selecciona a quién? Ya están seleccionados Va a seleccionar a Reyes Listo Oh, interesante Parece que tienen este lugar bien asegurado Que alguien abra una brecha en la puerta principal Debemos salir de aquí antes de que todos en la base vengan a atacar A ver Uy, hay que defender esto A ver, a ver Interesante, está interesante Oh, recluta Bien, bien, bien Vamos a ver Como andré cosa ¿Rey? Bien, vamos a estar aquí sentados para que alguien venga a recogernos ¡Oh, interesante! ¡Ahí viene alguien más! ¡Y ahí viene alguien más! ¡Atención! ¡Vienen los pasos! Normalito Mi miento, correcto ¡Venta de fuerte La revita ¡Buenom! Bueno, bueno, bien Todo correctico ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy, cañón! Bien, bien Segundo parte ¡Listo, listo! ¡Oh, francotiradora! Bien, bien ¡Uy, interesante! ¡Suscríbete! ¡Uy, que marciales también, pero! ¡Uy, llegan recursos de esos monos! ¡Uy, se pueden destruir las naves! ¡No creo! ¡Uy! Bien, bien, bien ¡Uy! ¡Prepárense para atacar! ¡Uy! A ver, ¿dónde estará todo? A ver, ¿dónde estará todo? A ver... ¿Para dónde será? Listo, listo ¡Oh, una nave! ¡Papárense! ¡Clejamos! ¡Con cariño! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Despejamos el área ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! va a instalar a la asesina, uy no lo veo listo listo listo, va a correr todo, esta elegante bien, bien, bien llego a alguien mas ay que muerte mas a ver, a ver, a ver uy que muerte mas ridicula, caerme en el agua joder, el mio salto y todo no hay problema, estamos acostumbrados a esperar ay que bello esta mas enemigos a ver, vamos a entrar a asesina uy uy a ver, a ver, a ver, a ver donde se fue, donde se fue uy 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 interesante bien, bien que hay aqui disparando, ah ese coso seguimos, seguimos uy ya estamos en el punto de extracción donde estas? estoy entrando al espacio aereo veneciano no deberia tardar mucho veneciano, bien no tan pronto, su vida que habrá sido en vano oh, no lo escuchen, centremos de aqui ajá se le puede disparar, pero no tiene vida ay ya se cayeron los enemigos están en el agua vamos a ver bien, bien estamos aqui, aqui, aqui vamos a estar los demas bien, bien, bien falta una estrellita francotiradora de calor francotiradora aun la veo termina todo esto estoy perdido ay ay chuchis casi me gasto los poderes sube perdí el grupo donde estan? ah estan de este lado voy a regu... tengo que agruparme ahi estan ahi esta el otro esta la francotiradora listo où ahi viene oh ... oh y ahi viene A ver, a ver Uy, ¿mandaron a qué? Vamos rapidito Otra es francotecadora ¿Ya la mataron? A ver, esto no va a decir nada Me ubico de este lado Uy, uy, uy Le damos, le damos, le damos Bien, bien Bien, bien ¡Tú, cara, madre! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿What? Listo Suban, suban, suban Listo, tengo que subir Que venga el otro Que suba, ¿qué hizo? Que tiene que subir el otro Tiene que estar todo completo Suban ¿Qué está haciendo? Falta uno Oh Oh Tenemos la puta de Suban ¿Qué está haciendo? Eso no sé Ya subieron todo Bien ¡Oh, yey! Es cuando todo comenzó a ir mal. Elegante. Bien, bien, bien. Año recibido, me dieron bastante. Vamos a ver si salgan a otra ronda. ¡Oh, ponteca! Bien, como estamos en normal, seguro nos dan tres estrellas. Bien. A ver, vamos a ver si comienza otra ronda. Si no, vamos a ver. ¡Oh! Interesante, aquí hay archivos de misión. ¡Interesante! ¿Dónde está la otra parte? ¿What? Voy a ver, dentro de un momento. Sí, archivo de misión. ¡Ah, venganza! Y en modo arcade. ¡Ah, perfecto! Interesante, archivo de misión nos da otra cajita. Y este, podemos ver. Podemos aumentar difícil, experto y legendario. Y después con calmita seguimos haciendo los demás niveles. Así que, por hoy, ha sido todo interesante. Hicimos la venganza y después, con otro capitulito, vamos a hacer archivos de misión. Así que, nos vemos en un próximo capitulo en Overwatch. ¡La venganza! ¡Adiós! ¡Adiós!